Ataque Baja confirmada Destruido Serap muerte en combate Destruido Aniquilado Unidad incendiaria eliminada Profet abatido Amenaza neutralizada Pulso visual listo Lo encontré Flaco tirador Protéjanse UAV aliado en camino Outrider muerta en combate UAV aliado en camino Cerberus a la espera de órdenes TACOMI 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 Solicito control de gesto Objetivos asegurados, CDP Bien hecho TACOM, se acabó la fiesta Necesito otro destino